Música Al que sana en el tronco, sea la gloria Al que vive y beita por siempre Al que fue inmolato, que abrió los sellos Nos mostraremos y cantaremos Él es mi Rey, Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Él es mi Rey, Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Música Al que sana en el tronco, sea la gloria Al que vive y reina por siempre Al que fue inmolato, que abrió los sellos Nos mostraremos y cantaremos Él es mi Rey, Él es mi Dios Él es mi Rey, Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Él es mi Rey, Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Él es mi Rey, Él es mi Dios Él es mi Rey, Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Él es mi Rey, Él es mi Dios Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Él es mi Rey, Él es mi Dios Y exaltado por siempre será Él es mi Rey, Él es mi Dios Él es mi Rey, Él es mi Rey Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey